Bueno, como está diciendo, estos paradigmas determinan el rol que el psicólogo desempeña en la institución. Pero otra problemática son las dudas en la elección vocacional, debido al evento de la edad de ingreso a la universidad. Se presentaron como problemática esta en algunos instantes de la carrera. También la prolongación del tiempo de formación, que se encuentra relacionada con la simultaneidad entre psicología y sociología. También nos interesan algunos intereses.